Observen ustedes a los sátiros, los demonios. Ellos eran vigilantes de estas brujitas cuando ellas hacían sus trabajos, sus rituales. Aquí son las parejas, los enamorados son los que suelen venir y pedir un deseo a esta brujita. Ahora vamos a ir a conocer a la brujita de la sabiduría y la inteligencia. Venimos por aquí. Esta es la brujita del amor. Miren, aquí nos encontramos con la brujita de la sabiduría y la inteligencia. Ellas eran mujeres muy sabias. Observen, en su brazo tiene al búho. El búho también significa sabiduría e inteligencia. Y es el que todo lo ve y todo lo sabe. Y el búho es el único ave que puede girar su cabeza alrededor de 360 grados, 180 y 180 mutados. Y la otra manícua cerrada que es el búho y el búho. Ahí tenía un búho con una de las plantas medicinales que utilizaban ellas para hacer sus pósimas y sus rebajes. Y en la otra manícua linterna, porque antiguamente en este cacerino no había liquidificación. Nos alubrábamos con mecheros, con velas, linternas y laparines. Y aquí son los jóvenes, los estudiantes, son los que se han remedio y pedimos un deseo a esta brujita. Aún nos faltan conocer más mujeres. Nos falta conocer a Bruja del Guarango, el grupo de la virilidad, la de la naturaleza y la del dinero, la que no necesitamos. Primero vamos a escuchar hablar un poquito cada una de ellas. Y el último fue el comprar de cuartitos antes de mí. A veces empecé a ponerse en mi grupo. Gracias por la compra de cuartitos. Se les hace un ofrecimiento de todo, como el que les voy a ofrecir la campana. Si desean, si no lo llevan, como un bolito de puerto. Gracias.